Se da la partida de la novena del programa. Va saliendo por cuarta línea Fighter a tomar la punta. En el segundo lugar se ubicando Nightwish. En el tercer puesto mejorando Tirso. En el cuarto lugar Fernan. Luego han dejado a previsto Cobra Kai, Untiti y Sherlock. Así van llegando a la altura de los últimos 1.200 metros. En la punta Fighter. Fighter lleva un cuerpo de ventaja, segundo Tirso. Tercero Nightwish. Cuarto en la baranda Fernan. En el quinto lugar lo viene haciendo previsto. Sexto Untiti. Séptimo Cobra Kai y continúa de colero Sherlock. Llegan a la altura de los últimos 700 metros con Fighter en punta a un cuerpo. Nightwish mejora y pasa al segundo lugar. Tercero se ubica Tirso. En el cuarto lugar Fernan. Luego previsto Untiti, Sherlock y ahora de colero Cobra Kai. Van llegando a los últimos 500 metros con Fighter en punta a dos cuerpos. Segundo Nightwish. Van ingresando a la recta final de la novena del programa. Apareció Fighter con tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Nightwish. Tercero se acomoda Sherlock. Cuarto Tirso. Luego Fernan. En los últimos 250 Fighter en punta. Fighter ha sacado cinco cuerpos de ventaja. Sherlock pasa al segundo lugar. En los últimos 120 ya no hay nada que hacer. Fighter en la punta. Cuatro cuerpos. En el segundo lugar para Tirso. Primero Fighter. Segundo Tirso. Tercero remata Sherlock. En el cuarto lugar para Fernan. Luego previsto Nightwish. Untiti. De colero Cobra Kai. Gana la novena del programa. De punta a punta. El número cuatro Fighter con la monta de Carlos Javier Herrera.